Buscar un lugar al aire libre para recargar el celular o la computadora portátil ya no es un problema en la Universidad de Costa Rica y mejor aún si se aprovecha la energía del sol para hacerlo. Las estaciones de recarga solar forman parte de las iniciativas de la UCR para promover el uso del espacio público y el aprovechamiento de las energías limpias dentro del campus, convirtiéndose en un campus modelo. Viene a satisfacer dos necesidades, la primera de ellas es un apropiamiento del espacio de la universidad por parte de los estudiantes y la segunda es la utilización de energías renovables para cargar nuestros dispositivos móviles. Se adquirieron en total 12 estaciones que están distribuidas en las sedes y recintos de la UCR. Cada una tiene dos paneles fotovoltaicos de 610 watts que toman la energía del sol y pueden cargarse 15 celulares y 5 computadoras portátiles a la vez. Su estructura se adapta a las condiciones climáticas de cada recinto y son resistentes a la lluvia y la ceniza. Estas plantas también tienen una serie de baterías que permiten la recuperación de esa energía, entonces se pueden utilizar en horas nocturnas. También los paneles cuentan con luces LED en caso de que se necesiten utilizar en la noche. Con este proyecto estudiantil, la UCR se convierte en la primera universidad nacional en tener los centros de recarga ecológicos. Me parece demasiado chiva, la verdad. O sea, es energía limpia, yo siempre estoy buscando en dónde cargar mi celular y nunca encuentro. Ahorita la soda está cerrada, pero vine acá y hasta me encontré otros muchachos que estaban cargando el celular y hablamos. Entonces, di buenísimo para conocer gente y cargar el cel, súper bueno. Además, es muy importante porque es una necesidad que hoy tenemos al estar siempre en contacto con la tecnología y que los celulares se nos pasan descargando. Entonces, entre más, mucho mejor. Y ir dando ese paso a hacer energías limpias. Las estaciones fueron instaladas por la empresa Eco Energy y el costo aproximado de cada una ronda los 1.500 dólares. Este proyecto fue promovido por el directorio de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica del periodo 2015-2016 y contó con el patrocinio de la refinadora costarricense de petróleo Recopy.